hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos al canal hoy es un vídeo diferente no es una fragancia porque tenemos el especial de los 100.000 suscriptores me ha llegado la placa no lo he abierto porque lo quise hacer con todos ustedes que también son parte importante de este canal así que esta placa es gracias a todos y por eso lo quise hacer abriéndolo con todos ustedes que formamos una cúpula de fragancias un gran grupo de perfumes muy amplio así que vamos a proceder a abrir nuestra placa de 100.000 suscriptores y esta es la parte más difícil porque le ponen tape listo bueno pensé que iba a ser difícil no tanto bien así nuestra placa y nos dicen que están con mucho honor por haber alcanzado este gran reconocimiento y nos dice nuestra carta que nos envía youtube y esta es nuestra placa salmán draus por pasar los 100.000 suscriptores esto es algo que por muchos años sé que no solo yo lo estuvimos esperando muchas personas más lo están y aquí está la placa de los 100.000 suscriptores estos gracias a todos ustedes doy 100.000 gracias a todos los suscriptores de este canal gracias a ustedes somos un canal que se mira en todas partes del mundo gracias a ustedes tenemos el 98 por ciento de aceptación en todos los perfumes de sam y androud fragancias a nivel global gracias a ustedes hemos podido empezar una línea nicho que va a abarcar a todos los mejores perfumistas del mundo master perfumes que han hecho fragancias encantadoras a nivel global también gracias a ustedes ha sido un camino de tres años bien trabajados honestos bien ganados y esperemos que sigamos de la misma manera y sobre todo con una actitud positiva de seguir acaparando lo que son éxitos qué se ha ido ganando poco a poco me siento honrado hemos trabajado muy bien hemos trabajado día y noche en canal de youtube en los perfumes y bueno ha ido bastante bien también las fragancias de la marca que hemos lanzado lo nuevo que viene tenemos un ranking bastante bueno en www.sameandrouds.com donde las personas entran miran compran tenemos un tráfico de gente pasando por el canal de gente pasando por la página que es bastante impresionante que nunca 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 me lo imaginé esto lo veía como un sueño hoy el sueño se ha hecho realidad gracias a los 100 mil suscriptores y y y y y y